Hola, es grato para mí informarles que el equipo de planificación del ente operador del Sistema Eléctrico Nacional DOCSE, del ICE, ha determinado que para mañana martes 14 de mayo no habrá suspensión en el servicio eléctrico debido a racionamientos. Las últimas lluvias han permitido que recuperemos reserva energética para poder seguir dando el servicio eléctrico de manera segura. Las decisiones que tomamos acá se basan exclusivamente en criterios técnicos, en información comprobada y en proyecciones meteorológicas. Desde el miércoles 8 de mayo comunicamos a todas las empresas distribuidoras el inicio del programa de racionamientos, que continúa en pie del miércoles en adelante. Cualquier cambio que haya lo estaremos informando oportunamente. Agradezco la confianza de ustedes en el grupo ICE, que siempre ha estado ahí tomando las mejores decisiones en beneficio del país. Muchísimas gracias.